Freddy Pérez para impactar, uy que buena pelota para Molina, 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 Molina La anotación llegó iniciando el segundo tiempo tras una habilitación de John Pérez a Molina con el cual se abre el marcador Bueno yo creo que hoy el equipo hizo un buen trabajo, queremos más, quizás nos faltó en el primer tiempo un poco más de elaboración Pero este partido se presentaba de esa manera, para el segundo tiempo antes del gol posicionamos mejor a nuestros jugadores Hicimos dos, tres variantes en el funcionamiento y yo creo que el equipo tomó un poquito más la pelota y aparece la situación de gol Gracias a Dios fuimos asertivos en ello, después nos tocó hacer lo que teníamos que hacer que era defender ese gol Hace un año no se gana, no era fácil quitarse ese peso encima, había que cerrar los espacios y así tuvimos como ampliar la diferencia Que debimos ampliarla Alianza terminó con nueve hombres tras la expulsión de dos de sus jugadores Los dirigidos por Boder mostraron inteligencia en su juego y concentración para sacar los tres puntos En la charla teníamos algo muy claro que era ganar, nos estamos jugando todo este semestre Y eso fue lo que salimos a hacer al campo, con hambre de ganar, con hambre de gloria El compromiso de vuelta en la capital de la república será el próximo 18 de agosto Ahora en dos minutos y medio, creo que dormía Millonarios y Cairo Molina la banda dentro Señores, ahora sí, Alianza tiene uno, Millonarios cero